Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Empendolibre. Hoy tenemos un programa cargadito de información. Antes que nada, dejame saber acá en los comentarios de dónde me estás viendo hoy y si agarraste el dip, sí, el famoso buy the dip, comprar la caída de Bitcoin en 56 y 57 mil dólares. Fue una tremenda caída que muchos anticipaban y bueno, pasó, así que acá estamos así en Crypto Sabri, en Twitter, en X, en este caso, despertando como el gatito realmente cuando hay un Bitcoin dip. Tantos rumores de guerra, de cosas que suceden en el mundo y demás, pero acá cuando pasa el Bitcoin dip estamos con las antenitas siempre parados, bien despiertos, aprovechando cada ocasión. Es así que estamos de festejo, vamos a ver realmente todas las noticias, lo que no te puedes perder para estar los próximos meses hiper mega, super recontra, archi preparado realmente. La preparación es la clave, para eso hay que anticiparse, informarse y por eso estamos acá en Emprendo Libre como siempre, así que me ayudás muchísimo con un fuerte like en este minuto. A mí me ayuda un montón a seguir creando este contenido de altísimo valor, de oportunidad, de gran calidad. Todas las semanas realmente estamos de 2020 de forma ininterrumpida, celebrando acá, aprendiendo, educándonos, informándonos, pasando por todos, por altos y bajos como el mismo mercado cripto. Fijate una tremenda noticia que publiqué en X. Si no me seguís todavía en X en Twitter, seguime, te dejo acá en la descripción los enlaces oficiales a mis redes. Histórico, la red de Bitcoin ya ha superado mil millones de transacciones procesadas, demoró 15 años, una locura, 800 semanas para lograrlo, pero no es el número uno Bitcoin en eso, ojo con esto. Ethereum realmente lo supera. Ethereum viene desde el 2015, en muchísimo menos tiempo, ya casi multiplicado por 2.5, casi triplicado la cantidad de millones y miles de millones, 2.400 millones de transacciones procesadas en la red de Ethereum. O sea que Ethereum es el líder, a pesar de ser la criptomoneda número 2, en cuanto a red por cantidad de transacciones procesadas, el líder es Ethereum. Ethereum, en este caso Bitcoin, bueno, supera un hito, es el número 2 en ese caso, pero ojo que acaba de superar Bitcoin a Visa, nada más ni nada menos, el gigante, el coloso de las tarjetas de crédito y débito, tarjetas, pero líder mundial indiscutido, en lo que es la banca, las finanzas tradicionales, Bitcoin ya ha superado a Visa en número de transacciones procesadas por año. Boom. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, como anticipábamos en Twitter, por eso es muy importante que me sigas, porque ahí tenemos todos los días también las actualizaciones al minuto en mi cuenta oficial de Twitter, CryptoSabri, o en la cuenta de X ahora. Fijate acá esto de Hong Kong, ¿sí? El 30 de abril comenzó, esto se aprobó en abril, en Hong Kong los ETF de Bitcoin y Ethereum y otras cripto. Así que bueno, dice que ya movió 300 millones de dólares en trading de los ETF de Bitcoin en su debut. Así que según el especialista de los ETF, Eric Balchunas, dice que llegaron a esa meta mucho antes de lo previsto, lo cual es positivo. Asia ya está movilizando muchísimo ahí los cañones realmente a Bitcoin con todo ingresando. Las entradas en los ETF de Bitcoin en Hong Kong compensaron las salidas de los estadounidenses, porque estamos viendo ahora que los ETF en Estados Unidos que fueron aprobados en enero, que eso lo hemos cubierto acá en el canal, si no lo viste después de este video lo mirás y aprendes muchísimo sobre los Bitcoin ETF y todo eso y por qué es tan importante. Cuestión es que ahora después de ya cuatro meses de trading en Estados Unidos empiezan a haber outflows, o sea salidas netas de capital y ahora ingresan en Hong Kong. Así que estamos viendo realmente todo este movimiento de capital en el mundo. Cuestión que los inversionistas en Hong Kong no parecen especialmente atraídos por comisiones baratas, como sí pasa en el mercado estadounidense. Hay comisiones casi también nulas por seis meses, un año. Hubo una competencia feroz por realmente las comisiones de estos trading de los ETF de Bitcoin Spot. En el caso de Hong Kong realmente no es diferente el mercado. Bueno, China Asset Management es una de las empresas que gestiona, lidera realmente las entradas con 124 millones de dólares. Así que como vemos ya está realmente pasando toda esta revolución de Bitcoin también en las finanzas tradicionales. ¿Qué tenemos por acá? Sí, una nueva preventa, la nueva memecoin, la última, la recién salida del horno, la del momento, que puede ser uno de los top dogs, o sea perros top en 2024. Estamos hablando de Winner AI, Winner Dog. Es una inteligencia artificial, una memecoin realmente para los traders. Este perro salchicha, perro bienes, que acaba de lanzar su preventa. Está en fase privada, así que como ya sabemos, una vez que sale ya la venta pública, que se lista finalizada la etapa de venta privada, que es la preventa en el sitio web, como siempre los enlaces de acá en la descripción. Una vez que finaliza eso, sale la venta pública en todos los exchanges y ahí, pum, para arriba. Siempre suele ser así con este tipo de preventas. Por eso estamos ahí constantemente en el radar, cazando este tipo de gemas para ustedes que me lo piden también ahí. Hemos hecho hace poco una votación ahí en el canal Emprendo Libre en Telegram. Si no me seguís también, te dejo mis redes oficiales en la descripción, porque ahí vamos votando constantemente. ¿Qué tipo de contenido quieren? Bueno, ustedes me piden gemas, acá tienen gemas. Fíjate acá que ya lleva recaudado más de un millón, un millón ciento cincuenta y cinco mil de USDT. El token se llama Y, acá lo podemos conseguir con ETH, USDT o tarjeta. Elegimos la cantidad, conectamos la wallet, podemos hacer Metamask, Wallet Connect, por ejemplo, Trash Wallet, la wallet de Coinbase o bueno, acá VES Wallet, la que queramos elegir. Una vez que escaneamos el código, conectamos y listo. Siempre tenemos que tener primero los tokens, las monedas. También se puede acá con BNB, así que importantísimo esa opción. Fíjate que bueno, tiene de todo. Está saliendo ya en los grandes medios de acá, masivos, especializados en cripto. Tiene staking, va a ofrecer staking, las recompensas. El total sí que se va a, como se llama, a dar en recompensas, a repartir, digamos, para el stake, para el pool de staking. Bueno, dice WinnerEye, es tu socio revolucionario de trading de inteligencia artificial con capacidades inigualables. Es un activo definitivo para todo trader. Ofrece tasas ceros, muy importante esto. Intercambios sin fisuras para no volver a perder una oportunidad. Trading mejorado con IA. O sea, va a haber todo un desarrollo también, además de esta memecoin. Que bueno, tenemos acá toda su propuesta de valor. Que recién estamos, como te digo, a la fase muy inicial, súper temprano. Y bueno, las tokenomics que siempre hay que estudiar, investigar. Como siempre decimos, no es recomendación de inversión. Te dejo el enlace oficial, acá en la descripción y en comentario fijado, para que hagas tu investigación y lo puedas conseguir si te interesa. Estamos hablando que el suministro total de tokens va a ser 69 mil millones. El 30% se pone ahora ya mismo en disposición en la preventa. 20% se va a ofrecer como recompensas de staking. Y bueno, acá tenemos la liquidez también en los DEX, en los EX, a medida que se vaya listando en los distintos de exchange. Todo el roadmap, toda la información está acá, súper, súper clara. También cómo comprar, como te decía recién, conectamos la wallet y listo. Es bastante sencillo esto. Y bueno, fíjate la documentación también, ¿sí? Tiene acá en el sitio web, en winnerdoc.ai, el enlace directo en la descripción. Anda directo de ahí. Tienes toda, toda la información acá en lo que es el whitepaper, los usos, utilidades, roadmap, todo eso. Y tiene también auditoría del token, muy importante siempre revisar los contratos. Está auditado por Coinsalt, que acá tenés también el contrato del token. Podés verificarlo como siempre, es toda la información transparente, está en la blockchain. Bueno, así que también buena auditoría. Más información, como siempre, en la descripción del video. Y fíjate esta información que fue también, pasó así casi desapercibido, te diría. Es importante, es gravísimo, es urgente, está pasando. Acabamos de inaugurar en 2024 una nueva temporada de quiebra de bancos regionales en Estados Unidos. Sí, volvió a pasar, gente. Increíble el reloj, el timing. 2023, marzo, abril, quebraron bancos en Estados Unidos. Ahora, abril, mayo, 2024, lo mismo. Pero bancos regionales, ojo al piojo con eso, increíble. Pasa que esto realmente pasó bastante rapidito, así todo muy, se cocinó todo muy rápido y pasó desapercibido para no ocasionar esa corrida que ocurrió en 2023. Y recordemos un poco, esto lo hemos tratado acá en el canal. Han quebrado grandes bancos. Hemos hecho a raíz de eso un documental, Bitcoin en el Gran Escape, lo puedes conseguir acá en Emprendolibre. Es el primer documental que hicimos nosotros con el apoyo, el patrocinio de todos ustedes que están del otro lado. Así que mil millones de gracias. Lo podés encontrar y vas a aprender mucho de esta dinámica de bancos, Bitcoin y qué es lo que está pasando. Cuestión que el First Republic Bank es ahora Chase. Se resolvió en tiempo récord, en cuestión de días. Cae un banco regional, lo cual es gravísimo, con sede en Filadelfia. Y bueno, ya abrieron de nuevo las sucursales, por acá en este caso San Diego. Las puertas tras la intervención de la FDIC, el regulador de los bancos en Estados Unidos. Y la finalización de la venta a nada más ni nada menos que JP Morgan Chase. Esto ya lo venimos advirtiendo en la comunidad desde hace tiempo. Estamos viviendo el mayor proceso de consolidación financiera de toda la historia mundial. Los grandes bancos se van a ir comiendo, fagocitando, van a ir adquiriendo a los más pequeños. Lo cual es peligroso, claramente. Estamos también en tiempo de tasas récord. Las tasas de interés en Estados Unidos están muy altas. No hay señal de que baje por ahora. Así que el público debe saber estas cosas, debe estar anticipado. Y es el excelente momento realmente para incursionar en Bitcoin las criptomonedas como herramienta de libertad financiera y de inclusión, de bancarización financiera de millones de personas que han quedado excluidas del sistema. Esto es así realmente. Así que bueno, fíjate que cuestión por ahora dice que implica esto. O sea, parece que todo sigue igual, dice entre comillas, de cara a los usuarios. Pero bueno, es lo que dice en cuestión que, a ver, esto recordemos un poco. O sea, acá tenemos todo, es recién salido en estos días. Acá te dice, los reguladores federales han embargado el banco, vendieron los activos ya a JP Morgan. Se hizo todo muy rápido, realmente muy rápido, pero no está bueno que pasen estas cosas. Realmente es un semáforo, es luz roja. Hay que prestar muchísima atención. Lo podés, bueno, ver ahora si te interesa ese tema, lo podés investigar. Cuestión es que estamos en ese momento. Sí que hay que tener extremo cuidado con los bancos. El momento de ingresar en Bitcoin y cripto, si es que todavía no han ingresado. Y también, bueno, de aprender, sí, de lo que es economía, la macro, las finanzas, todo eso. Fijate acá en mi Twitter, ya habíamos puesto, sí, la última reunión de mayo 2024, la Reserva Federal mantuvo los tipos altos de interés. O sea, la tasa la subieron en todo 2022, parte del 2023, hasta que empezaron a colapsar bancos. Ahí mantuvieron y la siguen manteniendo alta. Todavía no hay señal de que baje. O sea, es una locura porque están altísimas. Y bueno, eso es lo que puede ocasionar esta tasa alta también. Que vayan quebrando más bancos es lo que estamos viendo. O sea, hubo un quiebre ya el primero en 2024. Veremos los próximos días, semanas, si quiebran más bancos. No lo sabemos. Realmente las voces ahí, lo que se rumorea en el mercado, es que se espera un quiebre grande para Wall Street. Lo cual sería bastante calamitoso. Pero bueno, vemos que también se están comprando, sí, unos a otros. Con una forma también de cubrir y de que el sistema siga funcionando. La próxima reunión, fecha que tenemos que tener súper clave, es junio, sí. 11, 12 de junio, la próxima reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. Eso define el curso de la macro en muchos países, por no decir casi todo el mundo. Salvo, obviamente, China y Asia, que bueno, realmente no les importa lo que haga con el dólar. Ellos tienen su curso. Pero bueno, cuestión es que hay que sacar provecho de todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Con trading, nada más ni nada menos. Estamos acá, en este caso, SimpleFX. Es una plataforma de trading que data del año 2014 y podés negociar de todo. Así que estos datos yo te los voy tirando para que puedas hacer tu trade. Importante esto, si no tenés cuenta en SimpleFX, podés registrarte acá con el enlace en la descripción de este video y te llevas un bonus. Sí, en tu primer depósito, bonus de hasta 5.000 dólares y 5% de cashback. O sea, devolución, reintegro durante el primer mes. Así que en buena hora por la gente de SimpleFX, por este tipo de promos que están buenísimas para poder hacer trading de todo tipo de activos. No solo de criptomonedas, sino, fíjate acá, tenemos en la... Bueno, una vez que abrimos la sesión, tenés comoditos, o sea, materias primas. Tenés acciones, tenés índices, o sea, las bolsas. Tenés de todo, las cripto también, obviamente, criptomonedas. Acá es lo principal del canal, es el leitmotiv nuestro, las cripto, Bitcoin y demás. Pero bueno, tenés de todo tipo de activos que podés hacer trading. Tengo un tutorial de cómo se usa la plataforma. Es muy sencilla, es muy intuitiva para el usuario. Tiene, obviamente, la versión de escritorio. También tiene la versión mobile para Android, para iOS. Muy fácil de usar. Así que al final de este video y acá también en la descripción te dejo el tutorial. Si te interesa, te puedes registrar con este enlace y aprendes a hacer trading y ganar dinero de paz. Te espero en mis cursos online en emprendolibre.com y con mis libros también, To The Moon y Bitcoinomics. También los conseguís en mi sitio web emprendolibre.com. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre. Un fuerte like ahí a este video. Me ayudás muchísimo. Compartirlo también con amigos. Porque como ves, estamos en el momento ideal. Todo está pasando. Todo puede pasar. Estamos, como te digo, en tiempos muy intensos. Y hay muchísimas oportunidades que todos podemos aprovechar ahora. Así que bueno, espero que no se te pase el tren. Que las puedas también aprovechar. Me dejas saber en los comentarios si hay algún proyecto o algo por ahí que se nos esté perdiendo. También para que lo investiguemos. Y si está bueno, realmente lo vamos a incluir como siempre hacemos en los próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.